Tenemos esta imagen que es muy bella y lo que vamos a hacer es transformarla sin modificar demasiado, o sea, agregando solamente unas superposiciones y utilizando un poco de inteligencia artificial para lograr algo aún más de ello. Bueno, tenemos dos opciones. Acá como dicen, opción marrón y opción verde. ¿Por qué? Porque voy a utilizar distintas superposiciones para que ustedes tengan dos alternativas en el momento de elegir y vean el proceso que es básicamente lo mismo, solamente se cambian las superposiciones. Sí. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Y esto se lo dejo ahí. Y si quieren, otra vez, y si quieren, esta es una opción, vamos a combinar de vuelta todas las capas. Vamos a crear un... y voy a quitar otra vez un poquitito de blanco. A ver. Convertir en objeto inteligente. Esto hay que convertirlo para poder editarlo por cualquier cosa. Entonces, vamos a ir de vuelta a filtro, filtro de cámara RAW. Fíjense, acá como marca que ya está un poco quemado con blanco. Entonces, simplemente vamos a sacarle los blancos. A ver. Ahí. Y un poquito de iluminaciones. De vuelta. No tanto. Listo. Básicamente, ahí está. Básicamente lo que hicimos es este mismo preset que está acá. Es un preset esto. Lo aplicamos en la capa superior. Entonces, de vuelta es menos luminosidad y blanco. Es lo mismo. Y ahí ya tenemos. Ahora. Yo estoy, no, satisfecho. Hiper satisfecho con este resultado. Después vamos a ver todo el antes y el después. Bueno. Quiero probar una acción. Pero vamos a ver. Voy a combinar de vuelta todas las capas. Control Alt Shift más E. Y esto lo voy a duplicar en un nuevo documento. Porque voy a hacer correr una acción. Quiero ver cómo queda. Capa, 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 acoplar imagen. Y vamos a ver. Yo tenía una opción. Espera. Este. Vamos a ver. Cómo queda. Es como mucho. Pero entonces le voy a sacar un 50%. Y. Me gusta. Pero vamos a ver. Le voy a poner una máscara. La voy a invertir. Le voy a quitar la opacidad a un 50% de vuelta. Y con un pincel blanco. Con un pincel blanco. Voy a pintar. En algunos sectores. Genial. Genial, 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 genial. Y. Acá en los ojos. Le voy a sacar un poco de flujo. Vamos a alejar la imagen. Estoy totalmente de acuerdo con este resultado. Entonces. Duplicar capa. Sin título. Este es marrón. Y acá le van a poner enfoque. Esto que dice acá. Irivas. Uno es porque yo estaba trabajando para una persona. Cuando hice esta acción. Y para no olvidarme. Algo. Le puse. Pero. Es. Enfoque. Con nitidez. Enfoque. Ahí voy a hacer correr la acción del enfoque XL. Le voy a sacar esto en 50% otra vez. Máscara. Invierto la máscara. Y voy a pintar. Sobre. Algunos sectores. Por ejemplo. La corona. De flores que tiene en la cabecita. Acá. Con blanco. Vamos a poner 100%. Porque. Ya. Tenemos la opacidad baja. Acá. En la capa. Y en el ojo. También. Un poco. Pero acá sí le voy a sacar un poco el flujo. Porque. Necesito que sea tan pronunciado esto. Genial. Ok. Fíjense cómo se nota la nitidez que se consigue. Y el enfoque. Utilizando. Este. Esta acción. Voy a duplicar esta capa. En función verde. Opción verde acá. Y esto es. De acá. Acá. Un grupo. Que se va a llamar. Paso final. De acá. De acá. ¡Gracias!